Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer algo nuevo el día de hoy. Vamos a hacer una video reacción grupal. Vamos a escuchar el tema de nuestro amigo, el nuevo sencillo de nuestro amigo Christian Biff. Que bueno, cabe aclarar que Mauricio y yo no la hemos escuchado. Yo sí la escuché, yo la escuché, pero la escuché porque grabé el bajo. Christian me invitó a grabar el bajo de esta canción. Hay ahí algunos detalles que me pidió Christian que hiciera, algunas cosas interesantes. Vamos a ver qué tal quedó el resultado final. Exactamente. Un line cliché. Hijo de sol. Con inviernos, el fuego sin calor. Ay, ese fue un... Has marcado, con testo, me suelo. Sí, es como un acorde mayor, luego un aumentado y luego con... Con sexta. Que le da como ese tono medio oscurón, ¿no? Sí, creo que está en sol, según recuerdo, sol mayor, según recuerdo. Entonces, la verdad yo no había... O sea, todas sus canciones eran como más felices, yo recuerdo. Yo no sé, he escuchado la de... Está bastante oscura. Tiene una como una voz esponja, ¿no? Alguien así. Sí. Y la de... La de Gary. Y la otra que fue en la playa, ¿cómo se llama? La de... Su sencilla anterior. Ah, detalles finos. Detalles finos. Sí, por eso está bastante oscuro para lo que habíamos escuchado antes. Venga, venga. ¿Y entra el bajo? Seis octavos, ¿no? Sí, por eso. No hay vuelta atrás El cuento final No escuché algo que debió, según yo, hice, pero... Estar no importa. Bueno, los efectos de video, por ahí... Vamos bien, vamos bien. Ese ojito... Ese ojito ya hubo... Esa transición... Tiene de durar más de cien años Solo quedan cenizas y... Rudo, rudo. Crudo. Sabe chido, sabe chido. Hay fone de los nuevos, ¿eh? Sí, deja el YouTube. Chido. Puente, puente. Me gusta el mood del video, ¿eh? Sí, el video ya está muy bueno. O sea, los colores, todo el... Sí, hablando del puro video, me gusta. ¿What? Se lo echó... Se nos echaba triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres decir algo? Cuéntanos. De tu bajo, ¿qué pasó? No, según yo, iba un solo de guitarra. Según yo, y, o sea, sí, ya noté varias cosas que es completamente entendible que se quite una producción al final de la producción. Había algunos armónicos, que no sé si no los estoy escuchando por los monitores, y por ahí una figurilla que hice. Te los quitaron. ¿Qué pasa? Pasa realmente. Pasa. Si hablamos realmente de eso, vas con la idea de que, o sea, vas dirigido a hacer algo, ¿no? De cierta manera, como músico. Pero tienes que tener en la cabeza que realmente la idea del productor, si decide quitarte, reemplazar o simplemente, no sé, cambiar cosas, creo que es súper válido porque al final cuentas es la producción de Cristian. No tenía por qué verse mal. Como músico está chido decir, ¿por qué quitan esta parte? No, justo de eso quiero hablar. Este, a mí me mandó la rola Cristian, y es una canción que al ser balada y al ser en seis octavos se presta para hacer basecita. Está cool, me gusta hacer basecita. Pero es muy normal que durante el estudio, durante la sesión de grabación, de repente es de que, y si mejor haces esto, y si le metes esto, y si aquí haces algo así, y a ver eso que hiciste que fue. Y ya empiezan a surgir ideas, y empiezas a tirar por ahí cosas, y pues empiezas a explorar más allá de lo, con lo cual habías llegado al estudio. Eso fue lo que pasó con esta canción. Yo llegué con una base, normal, si quieres más, pídeme más, si quieres menos, dime. Entonces, si quieres que abuse, dime. Exactamente. Y ya vemos, ya vemos cómo abusamos. Y esta parte, este puente, yo recuerdo que Cristian me dijo, es que ahí le falta un solo. Le falta un solo de guitarra, ahí va a ser como que más atascado. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, atasqué. Atascado. No, o sea, empecé, porque es una, es una, la base del bajo ahí es. No, es mi, mi bemol, re, re bemol. Entonces, entonces ahí aproveché las cuerdas graves del bajo, el registro grave, de repente unos slides, pensando que la guitarra iba a ser como. Que ponchara, que ponchara. O sea, yo dije, pues vamos a meterle algo más rockero, ¿no? Hay que romper un poco con, con eso, si va a estar el solo de guitarra. Finalmente se quitó, o no sé, a lo mejor ahorita sigue un pequeño solo de guitarra y se extendió esa parte. Y me callo, pero, pero, pero no, se decidió que fuera más sutil. Y creo yo que está bien, porque así le prestas más atención al video. Veanlo como las películas, que al final, el corte final quitan muchísimas escenas, que pues en teoría estaban en el guión, pero al final ya siendo la edición, pues no caben. Y pasa siempre, es algo similar, ¿no? Sí, no está, no está mal, no es algo negativo. También pueden agregar, también la escuchas muy básica y de repente empiezas a sobreproducir cosas y también queda. Bueno, nos queda casi un minuto, entonces vamos a verlo. Me gusta esa carencia de... No sé, como algo atrás, ahí, como mucho raro. Sí, como que la guitarra marca. Ay, siento que me falta algo ahí. Tengo medio solito. Es que, ¿sabes qué creo? Eso que comentan lo del solo. Como no escuché sobreproducción en, 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 a mi parecer, como en voces o muchas cosas que marcaran como una, un coro, por ejemplo, más estruendoso o abierto, creo que justo ahí crecer tanto el, 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 en el, en el puente, meter un solo o algo de guitarra, creo que hubiera como cortado un poco el mood. Siempre lo mantienen abajo, siempre. Que de hecho, ahí es cuestión de gustos, a mi parecer, yo, el coro lo hubiera hecho un poquito más, más fuerte, como para darle un poquito más la diferencia de que todo va, va en muy tranquilo, que tiene que ver con el video. Le hubiera metido, no sé, una armonía en las voces, algo como, que sintieras como una parte más abierta, no sé cómo explicarlo exactamente. Sí, que tuviera un poco más de peso. Un poco más de peso y de repente bajaras al down que trae el, 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 el verso. El puente, sí. Igual yo sentí lo mismo en el coro, yo, o sea, no sentí que tuviera tanto peso, porque de hecho no lo recuerdo, no recuerdo como el coro ahorita en estos momentos. O sea, como que no se me quedó el hook. No trae como un hook, ¿no? Bueno, como que no, no se me quedó, necesito escucharlo otra vez, pero siento que es parte también de la, de la rola. Es que la melodía del coro justo es muy larga. Exacto. O sea, yo sí me acuerdo del coro porque la escuché mil veces en el estudio. Sí, bueno. Pero, hay mucho espacio en toda esa parte del coro. Entonces, por eso como que no se nos queda grabado. Exacto. Y el verso, que es como con una cadencia más, un, dos, tres. La melodía se siente más ahí con la parte de... Como gravity del gemelio. Exacto. Siempre marcando el uno, ¿no? Y en el coro es más abierto. ¿Quieres volver a escuchar el coro? A ver, bueno, ¿me pone el primer cambio del verso? Vamos a escucharlo otra vez, ¿no? Porque, es que saben que también, a lo mejor, ahorita en la primera reacción, yo le puse mucha atención al video. Ok. A lo mejor, quizás, si lo hubiera escuchado así. Chido el modo del video, ¿eh? El video me gusta también mucho. Sí, la iluminación está buena. Está muy padre que en esa parte mantienen mucho los fríos, en la parte de afuera mantienen mucho los cálidos. Los cálidos, exacto. Y, entonces... Se ve que está, está, que está bastante cuidado. Las tomas. Eso me encanta, o sea, el piano con la voz. Puro piano y voz ahí. Y el super river, ¿no? De la guitarra. Raro en Christian que casi no me había metido pianos en el suelo. Está chido. ¿Quién fue ahí? ¿El cerecero? Cerecero, seguro. Saludos a Hugo. Esos coros, ¿verdad? Sí, le digo, como que tiene una personalidad más como de un precoro, ¿no? Está raro, pero está chido, o sea. Nos vamos a menor. Ahí va el solo, ¿no? Tensión. Pero un poquitito más presión ahí siento que hubiera estado, para mi gusto. O sea, mantener el mood, pero por un cello así grave, como para que no fuera un bajo. O un paso así como medio atmosférico, un poquito más abierto. Pero sí, yo creo que un solo así muy bachado no hubiera quedado al verlos aquí. Por algo lo quitaron. Es bastante largo el puente, de hecho. Pero es justo ese conflicto, ¿no? En ese puente. Que aparte está muy cool porque siento que fue muy rápidamente, creo que sí fue muy pensado a que ya traigo esta idea en el video. Seguro que ya trae la idea. Y eso sí aplica mucho en las pláticas de producción que tienes con los artistas. De, a ver, o sea, mi idea también es, como ahorita todo se hace con video, por regular tu video y tu sencillo. O sea, sí hay cosas que incluso en la música adaptas como para que el video tenga ese mood. O sea, si quieres manejar cámara lenta como en el puente y ya está como entre, no sé, como decadencia, triste, pero también pesada y cruda. Obviamente ya va pensado antes de, ok, entonces no vamos a meter un solo donde alguien se esté luciendo porque no va a quedar el video. Puede haber pasado eso. Puede haber pasado eso. Yo, a lo mejor también no sabemos. La versión de Spotify, a lo mejor este auto no dura tanto, ¿no? Exacto. Eso es nada más eso para el video. Yo no sabemos, ¿no? Es válido, realmente todo aplica ahí. Sí, muchas decisiones ya se toman en base también a lo visual porque estamos en la era de lo visual. Yo creo que solamente para concluir es, pues, cada productor tiene una visión diferente. No significa que uno sea mal y otro esté bien. Y, pues, solamente eso. Elegir, saber elegir al productor, saber con quién trabajar también es algo muy importante. Si tú tienes claro lo que quieres hacer con tu producto, básicamente, porque esto a fin de cuentas también es un producto. Y necesitas un productor para que lo lleve a ese último paso que tiene que tener el producto. La verdad es que hay algo que siento yo que hay que reconocer, hablando nosotros que conocemos realmente más como amigo Cristian, está bien chido que siga produciendo. O sea, independientemente de que de repente se vaya a un mood pop, de repente tenga canciones más felices, siempre he estado a favor en la producción de que alguien rompa de repente esquemas de que Jess y Joey saquen una canción con percusiones o que... ¿Sabes? Como romper de que si Cristian haya salido con su ukulele o con la guitarra y todo el tiempo es un estilo de música, de repente meter acá a un seis octavos con un piano medio, con una cadencia fuerte al principio, eso se me hace muy original a las personas. Y como que se valora independientemente de que les guste o no, creo que el experimentar como músico, como productor o como compositor, a mí se me hace siempre eso como que... Valoro mucho esa parte, ¿no? Y que a la fecha sigan haciendo cosas y que no digan, es que ya no tengo ideas o ya no tengo lo mismo que antes, entonces no, cambiarle y ahora vámonos con piano y eso para mí está bien chido del error. Porque sí es algo diferente de lo que hemos escuchado de Cristian. Sí, 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 definitivamente. Y pues, digo, yo nada más también felicitar a Cristian porque como lo mencioné en el video de detalles finos, pues, digo, yo a Cristian creo que lo conozco hace como nueve años, cuando hacía videos ahí en su cuarto nada más. Entonces ver que alguien que empezó haciendo videos en su cuarto, que ya se está animando a hacer sus propias producciones, sus composiciones y pues, la neta, qué chido por él. Y pues, un abrazo desde acá y muchas felicidades, amigo. Recuento final. Y pues bueno, amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado esta súper video reacción. Comenten. Que comenten si les gustó o no les gustó. Y si quieren ver el video original, pues, está en la descripción, lo está apareciendo aquí en la cabeza de Luis, arribita. Aquí va a ser una pequeña tarjetita. Vayan a verlo, ¿no? Perdón, ¿quitaron o no quitaron el bajo? Rápido. Sí, sí, quitaron el bajo. No se va a elevar. Güey, estaría chido que a lo mejor que te pueda pasar los tracks, como nos pasó los detalles finos, con tu bajo original y que tú lo... Uy, quién sabe si lo tenga, güey. Quizá Jax lo debe tener, supongo yo. No sé si eliminó ese y se quedó el nuevo. Es que entre productores y luego aplican el... Pero estaría bueno preguntarle a ver si podemos escuchar a Paul tu visión o lo que tú hiciste realmente. Estaría cool, estaría cool. Vamos a preguntar. Pues nada, amigos, suscríbanse, denle like, síganos en redes sociales, cuídense. Nos vemos pronto por acá. Chao. Chao.